¿Cómo están? Si habéis visto un nuevo video para mi canal, ahora estamos jugando Free Fire Como ven, es Free Fire Señores, sí Sí Así que ahora estamos jugando Free Fire ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Ay, yo pensaba que no iba a regresar Sí, yo pensaba que no iba a regresar, carajo Bueno, 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 estamos en... En... No, no, no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, perdí Perdí Bueno, dejadme un like Porque yo me he vencido Bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, dejen mucho like Por favor, se suscriben al canal Hasta la próxima, chau